...y con P de Paolo, Guerrero, pone las cortas, y no se lo, y México ahora a caminar descaso por el terreno del dolor. ...debeía venir como acosaba al arco, ya no sentía lo duro, sino lo cumplido, por fin una pelota donde está el goleador en contrasentido de la jugada, solito, no hay fuera de juego, nadie lo marca, se van todos sobre la pelota, ...y aparece solo para empujar, tocar suave y celebrar con sus compañeros, le costó mucho, le da resultados, por fin tiene tiempo de reacción México, lo vemos muy difícil, este 1-0, ahí, aquí no, estaba haciendo pidiendo un fuerte juego que no existe, que viene el cazador ahora.